Episodio número 15 de San Lorenzo Subliminales Para llevar anclado en tu subconsciente cuervo y azulgrana al viejo y querido ciclón de Boedo Y ya pasaron un par de días desde el domingo frío y lluvioso en el que festejamos un nuevo triunfo, esta vez por el campeonato argentino y otro 2 a 1 frente al atlético Rafaela del Chocho Yop que muchos no recordaban que se colgó una medallita en el nuevo gasómetro cuando fue ayudante del gallego Insúa en la sudamericana del 2002 Un golazo de Belushi a los 14 segundos y Nico Soft que sigue on fire Y decimos por el torneo local ya que nos confundimos al protagonizar tantos frentes diferentes, ¿no? Copas locales, internacionales, ya clasificados para la próxima ex evasiva para nosotros Vamos por todo Se viene Marce con el análisis del cotejo y con la presentación del sorteo que ya está posteado en Facebook con un regalo de la gente cuerva de Artesanías Ilusión Se definió la fecha del partido por la Copa Argentina frente a Godoy Cruz Miércoles 12, horario a confirmar y en cancha Telanus Un tanto rara la sede En fin, allá iremos y con la presencia de casi todos los convocados a sus respectivas elecciones Y hoy sí, seguimos ampliando sobre el nuevo proyecto que hemos comenzado a implementar firmes, lentamente pero sin pausa cuervosporelmundo.com conteniendo este programa de podcast y el sueño de la radio online para hablar del ciclón gran parte de las 24 horas con que cuenta cada jornada subliminalmente, por supuesto Queridos cuervos, mi nombre es Daniel Salgado y con todos ustedes y gracias a ustedes este San Lorenzo Subliminal Radio Podcast puede estar presente en la red Por ahora, ingresando a sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar podrás desde allí escuchar y suscribirte al programa en las principales plataformas iTunes, iBooks, Youtube dejando likes y valoraciones positivas como así también te pido que compartas el episodio en tus redes sociales de esta forma, como ya sabés, incrementamos el ánimo para seguir creciendo con San Lorenzo Subliminal y reforzar las ganas del lanzamiento de cuervosporelmundo.com y así seguir aglutinando al cuervaje por todo el mundo por aquí y por todo el planeta Ingresamos en el episodio número 15 a todo San Lorenzo entonces, allá vamos pues Mírala que linda viene Mírala que linda va es la banda de Boedo que al ciclón viene a alentar Soy creyente, ni paisano, ni payaso soy de San Lorenzo, de Almagro aquello que me dejó flaco tiene el blanco de tus ojos rojos silenciosos Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿todo bien? Todo perfecto Entonces, la idea es que resumidamente nos cuentes las estadísticas y los pormenores del partido Perfecto Daniel Bueno, antes que nada, perdoname dejame mandar un saludo un saludo muy especial a la gente de las Canarias que nos escuchan que nos empezaron a escuchar muy especialmente a Camilo que nos pide algunos minutos más y mira, imaginate nos piden más tiempo Bienvenido Bienvenido También un saludo muy grande a las peñas de Italia de Israel y por supuesto a Ernesto y Tobías mi hermano y mi sobrino que están en Benidorme en España y que desde ahí hacen fuerza y difunden todas estas ideas Así que bueno Un abrazo grande Daniel para todos ellos Bárbaro Así que Que nos siguen episodio tras episodio Exacto Metete en el partido no más Listo Daniel Bueno, el domingo San Lorenzo disputó el encuentro con Atlético de Rafaela ganamos 2 a 1 así que continuamos invictos en el torneo de primera división La formación fue igual que la que dispuso Aguirre para la Copa Sudamericana frente a la Guaira San Lorenzo arrancó el partido y digamos y madrugó de entrada a los 14 segundos de juego recuperó la pelota blanco y agarró el pase a Bellucci bueno fue un gol de la hostia porque bueno de 25 metros la clavó arriba del arco de hoyos así que fue un tremendo golazo que convirtió Bellucci a los 14 segundos si estábamos en la cancha y vos viste que estábamos hablando y vimos la pelota dentro del arco y festejamos fue terrible la verdad que sí porque fue un gol que digamos una jugada que creo que ninguno se la esperaba no para nada aparte fue muy rápido digamos la definición y aparte hay que destacar los 25 metros de distancia claro fue un bombazo así que bueno luego del gol digamos que San Lorenzo le convirtió en la crema Rafael la tuvo que ir a buscar el empate y la maggiada la tuvo por Pitinari de cabeza tras un córnel se salvó obviamente Torrico Rafael la insistía digamos para obviamente quería convertir pero fue golpeado por San Lorenzo a los 25 minutos Musis para Bellucci y él le dio el pase a más que la tocó al medio y obviamente quien aparece acá el intratable y la empujó al arco así que Nico Blandi convertía el 2 a 0 para poner a San Lorenzo a los 25 minutos del primer tiempo esa fue otra jugada de tiki tiki de toque y toque barcelonística como en otros partidos ¿no? como decís vos siempre barcelonística así que el intratable digamos y como lo puse yo lo apodé el imparable de Nico Blandi convertía el 2 a 0 perfecto en la segunda etapa Daniel esto fue el primer tiempo en la segunda etapa bueno Atlético de Rafael continuó intentando acercarse digamos al arco defendido Puerto Rico pero a los 13 minutos consiguió descontar el gol lo convirtió a Gudiño así que bueno la pelota se debió en más Emmanuel más y se metió por encima de Sebastián Torrico así que descontó la crema y marcó el único gol obviamente del equipo visitante Aguirre nada más hizo los cambios bueno Ceruti Merlini y Bergesio ingresaron por Cauterucho Ortigosa y Blandi Ortigosa también no jugó mal estuvo bien en el mediocampo Cauterucho más o menos le pusieron una puntuación baja un 5 y Blandi fue el que mayor puntaje sacó en este partido 8 puntos que la verdad que se lo merece obviamente por el gol que hizo y Belushi también 8 puntos perfecto y terminamos sufriendo un poquito pero se terminó sufriendo digamos pero justo cuando terminaba el partido ahí es donde hubo las emociones porque en el segundo tiempo como que había caído San Lorenzo el partido se plasmó así que a los 36 minutos Bergesio con un remate que fue despejado por el arquero Ossos salvó a la crema de poner a San Lorenzo arriba por 3 tantos y por último a los 40 minutos finalizando el partido no nos olvidemos que el árbitro había descontado 4 minutos reventó el travesaño así no pudo obtener el empate Rafaela el final de partido digamos fue victoria para San Lorenzo que sigue primero digamos invicto en este en este campeonato y también para destacar que estamos invicto en los tres campeonatos que estamos jugando ya sea el campeonato de primera división Copa Sudamericana y la Copa Argentina así que en los tres frentes y con posibilidades en todos además tenías el testimonio del técnico puede ser sí el técnico obviamente dijo tuvimos la virtud de hacer los dos goles en el primer tiempo así que eso a San Lorenzo le bastó él se fue tranquilo digamos tienen cosas para corregir porque lo que se vio en el segundo tiempo no fue bueno y obviamente que Rafael Anos pudo haber empatado pero gracias a Dios no lo hizo por este travesaño y un par de atajadas que hizo Torrico así que bueno para él San Lorenzo va bien estar como dijiste vos encaminado en los tres campeonatos dice que el buen momento que tiene Nico Blandi es espectacular está muy preciso con el gol con las jugadas está pasando un muy buen momento Daniel ahora entramos en fecha FIFA por ende no va a haber fecha este fin de semana el campeonato tenemos cuervos de selección Emanuel Mas para la Argentina fue convocado por el patón Bausa mañana se disputa un partido contra Perú y la próxima semana con Paraguay así que se lo llevó otro que va a estar también que es de selección es Matías Corujo para Uruguay que va a enfrentar a Uruguay a Colombia y a Venezuela y después también se lo llevaron a Pablo Díaz la selección de Chile además que estuvo por el momento en banco de suplente capaz puede hacer su debut y salvo Corujo que juega en Colombia los otros dos pueden llegar a tiempo para el partido con Godoy Cruz que dijimos en los títulos que es el miércoles 12 ¿no es cierto? el miércoles 12 todavía horario a confirmar no se sabe el horario posiblemente bueno salvo como dijiste vos Corujo los demás pueden llegar esperemos tranquilamente porque no te olvides que la Argentina juega el martes que viene con Paraguay así que calculo que a más pero poder obviamente contar con ese partido en Godoy Cruz porque es la Copa Argentina y San Lorenzo obviamente tiene que seguir peleando ahí como también Pablo Díaz le ponen un charter a cada uno y van a llegar y te preguntaba te quería hacer una preguntita ¿por qué no lo convocan de la selección paraguaya a Orti por suerte por tema de la lesión? sí aparentemente no lo llamó digamos el riojano así que para mí es por un tema de lesión que no lo no lo está convocando bueno no es problema del club ni de San Lorenzo ni de nada así que perfecto para mí que lo dejan descansar y bueno obviamente que se recupere 100% igual no te olvides que Paraguay viene bien en eliminatorias y es una selección digamos importante también obviamente así que bueno concluye así un partido más en el ciclón esperando ahora tranquilos en este pequeño receso por fecha FIFA que nosotros jugamos entonces como dijimos por la Copa Argentina y este peleando en los tres frentes y entusiasmados así que todo bien la verdad que sí estamos imparables perfecto por el momento estamos imparables y el próximo domingo digamos no este que viene jugaríamos de visitante con Arsenal en el viaducto perfecto que Arsenal viene de capa caída y sabemos que en el fútbol argentino y en el fútbol en general actualmente nada es seguro y ningún rival es fácil pero no hay que subestimar a nadie y siempre digamos con una mano en corazón te digo Arsenal siempre nos costó es un equipo chivo y no hablemos de la final en Catamarca pero eso fue una excepción no 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 olvidemos el pasado un poco y más de esas características perfecto bueno Marce entonces nos metemos un poquito en el tema del sorteo le contás un poquito a la audiencia si el sorteo digamos que hace San Lorenzo Subliminal junto a Artesanías Ilusión una toalla de San Lorenzo podés ganar así que solo tenés que entrar a tu Facebook Daniel perfecto que ya lo posteaste en el día de hoy tenés que ponerle me gusta a esa publicación compartir la publicación y a su vez poner un like a la página de Artesanías Ilusión y ya está participando el premio se retira nos vamos a contactar obviamente con el ganador se retira por Caballito el barrio de Caballito cuervos y cuervas a participar y no quedarse afuera después nos digan que no les avisamos espectacular sabés que te quería contar además que este jueves estaba prevista la fiesta de entrega de nuevos socios vitalicios en el polideportivo de la calle Mármol que como sabemos y como habíamos comentado no se pudo inaugurar o no pudo jugar el primer equipo de básquet por una inhabilitación o unos papeles que no se presentaron a tiempo y justamente esta entrega de los socios vitalicios iba a recibirlo mi hermano y yo iba a ir con mi padre en representación de él porque él está en España obviamente y no se puede nos llamaron del club porque se va a postergar justamente por este tema que hablamos así que bueno lo dejaremos para cuando nos llamen que debe ser en poco tiempo seguramente y seguramente a la brevedad con lo cual salvo nuestros hijos mi padre mi hermano y yo ya completaríamos la trilogía de vitalicios abonados y refundadores así que estamos completos Marce y orgullosos felicitaciones Daniel a vos a tu hermano perfecto a vos a tu hermano les falta un poquito ¿no? sí nos falta bastante un poquito pero seguramente que ya vamos a llegar todo llega en la vida perfecto bueno muy bien Marce te agradezco muchísimo muy completo todo y estamos en permanente comunicación y salimos nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio entonces exactamente Daniel para el próximo episodio te comento que vamos a tener un temita picante digamos le digo a la audiencia a los cuervos sí porque el último partido que jugó San Lorenzo en el nuevo gasómetro que fuimos recibimos bastantes quejas en cuanto a porque obviamente tocó un domingo de lluvia y gente que se quejaba por el estado de como estaba digamos la platea precisamente la platea norte alta así que vamos a estar llueve que llueve sí hay bastantes cosas para digamos corregir y para hablar y bueno y recibir obviamente digamos las quejas por decirlo así pero bueno que tiene el cuervo cuando va a la cancha y obviamente que paga un abono y quiere estar obviamente cómodo y ver el espectáculo tranquilo exacto así que lo tocamos y lo vemos en profundidad en el próximo capítulo Marce perfecto Dani hasta el próximo episodio ese y otros temitas más así que perfecto nos vemos en enseguida en cualquier momento en cualquier momento Daniel bueno perfecto un abrazo grande Marce un abrazo Daniel y bueno y aguante San Lorenzo chao saludo gracias un abrazo gracias a vos hasta luego y con campanas en la noche de los tipitos por sugerencia de mi sobrino el más cuervo Mauro de Lanús de frente a una ventana superlucida la mirada y bien cuervaje luego de los detalles y las estadísticas de los partidos del ciclón en la semana les amplio en parte la idea de la que hablábamos en el capítulo pasado y en los títulos la futura plataforma digital para todos los cuervos pero en especial para los que están lejos para los que viven en el exterior del país para que se sientan realmente más cerca del nuevo gasómetro y de Avenida La Plata como decíamos físicamente lejos pero con el corazón y el alma en boedo y parte fundamental del sitio van a ser este radiopodcast como ya les anticipábamos y el sueño de la radio online exclusivamente San Lorencista para transmitir en vivo cuando juegue San Lorenzo o cuando se quiera con los cuervos del mundo todos comunicados entre sí dando forma entonces a cuervosporelmundo.com de esta manera podemos tirar el nombre que salió espontáneo casi sin oposición debido a que ya está contratado el dominio entonces nace cuervosporelmundo.com estamos empezando a definir una serie de puntos importantes empresas proveedoras de streaming servidores servicios de hosting que soft de automatización de radio es el más adecuado para nuestro proyecto en fin no es fácil pero con el respaldo que nos otorga simplemente que se trate de un proyecto con San Lorenzo como eje vital y protagonista basta y sobra y vaya si basta y sobra delirio delirio tremendo ficción literaria secretos que fueron plegaria espejo maldito que al fin duplicó toda su vida soy creyente ni paisano ni payaso soy de San Lorenzo de Almagro aquello que me dejó flaco tiene el blanco de tus ojos rojos silencios y bien cuervos y cuervas queridas queridos concluye así otro episodio el número 15 de San Lorenzo subliminal cuando parecía que no íbamos a comenzar nunca ya van 15 episodios y seguiremos creciendo esperemos que por muchos muchos centenares más de episodios el podcasting va creciendo sigue creciendo en el mundo fundamentalmente en la Argentina en algún momento va a explotar yo les digo chicos así que aprovechemos suscríbanse al programa entrando por ahora en San Lorenzo subliminal punto blogspot punto com punto ar desde allí ingresas en iTunes o en ebooks o en YouTube le das likes te suscribís y esperás a que automáticamente aparezcan en tu dispositivo digital cada episodio que es subido a la red ahora se viene este pequeño parate por eliminatoria fecha FIFA pero nosotros jugamos por Copa Argentina luego por el torneo por la Copa Sudamericana y luego por todos los torneos que afrontamos y que somos protagonistas como desde hace mucho tiempo los mantenemos informados por el sorteo de la toalla de artesanías ilusión los mantenemos apasionados con el acontecer diario de todo lo ateniente a nuestro viejo y querido ciclón de Boedo en otro episodio de San Lorenzo Subliminal Radio Podcast para vos nos escuchamos en breve chao más a cuerva gracias